Chouchou. El Chouchou es un perro tozudo e independiente, aunque también es fiel, tranquilo y buen guardián. Su aspecto es el de un melenudo león y un suave osito de peluche. Esta raza de perro tiene un porte aristocrático gracias a sus modales, dignidad y seguridad. Todo ello hace del Chouchou un magnífico perro de compañía. El Chouchou es una raza de perro conocida en China desde hace más de 2000 años, pero no fue hasta el año 1800 que se popularizó en el resto del mundo. En China era utilizado como perro guardián, cazador, pastor, de compañía y lamentablemente para él, como comida para la familia. La palabra china para designar algo comestible es Chou. La carne de Chouchou era considerada un fino manjar. Ejemplares eran criados y engordados para vender su carne en China y Corea donde era consumida hasta que en el año 1915 fue prohibida esta práctica. China siempre ha considerado al Chouchou como raza canina propia. Pero documentos históricos chinos hacen referencia a este perro como el extranjero Chou. Este detalle apoya investigaciones científicas que revela que el Chouchou se originó en el Ártico, y de ahí llegó a China con las tribus bárbaras en el siglo XI antes de Cristo. Estas tribus tenían perros de gran tamaño que poseían la lengua negra y eran fieros perros guerreros que derribaban hombres como si fueran figuras de paja. Sus grandes cabezas y melenas peludas en forma de collar recordaban a los leones. La historia del Chouchou puede recorrerse a través de sus imágenes en bronces y pinturas por toda China, aunque parte de la memoria documentada desapareció en el año 225 a.C. cuando el emperador Qin Shi destruyó casi toda la literatura china. Los pocos archivos que sobrevivieron muestran detalles interesantes a la descripción de los perros guerreros. Estos escritos aseguran que estos perros eran completamente diferentes a los de las otras razas caninas. Eran extremadamente hostiles hacia los extraños y muy fieles a sus amos. Su fiereza los convertía en los candidatos ideales para cumplir su función de perros de guerra. Las principales características en el temperamento de la raza de perro Chouchou es su tranquilidad e independencia. Es un perro muy fiel con gran apego a su hogar y anos, aunque no manifiesta su afecto, esto no sólo lo hace ser un gran animal de compañía sino que también un buen perro guardián, aunque antes de obedecer se lo piensa y no perdona que el dueño sea bruto con él. Es voluntarioso, valeroso y fuerte ante el dolor, y muy desconfiado ante los extraños. Los Chouchous no son perros muy activos. Le gusta la comodidad, estar acostado viendo desde la entrada de su casa caminar a la gente. Les gusta jugar con los niños y compartir su tiempo con ellos. El comportamiento del Chouchou es semejante al de un gato doméstico, por su limpieza y su enigmático carácter. No se lleva bien con otros perros. El profesor y amante de los perros Stanley Coren, posiciona el Chouchou en el puesto número 76 de su análisis sobre inteligencia canina. El Chouchou es un perro que requiere ser adiestrado a muy temprana edad. Su socialización ha de realizarse de forma firme, pero a la vez con comprensión, suavidad y paciencia. Debemos tener en cuenta al decidir tener un Chouchou el tiempo que podemos dedicarle. El Chouchou de pelo largo es muy hermoso, pero hay que acicalarlo todos los días. Ese pelo tan abultado y bonito que vemos en las fotos es el trabajo diario de horas y horas. Para ese futuro propietario con menos tiempo o paciencia es mejor elegir un Chouchou de pelo corto u otra raza de perro que requiera menos cuidados. Suscríbanse y comenten para mejorar el canal para ustedes.